El batazo a terrenos de la derecha, la pista de seguridad, da un salto y Félix Pérez cogió la pelota, la jugada del encuentro señoras y señores, con malas intenciones este batazo de Ramón Hernández. Bueno, ahí hubo una angustia tremenda para la afición de los caribes, ¿hasta dónde iba a llegar esa pelota? Y no se lo diga a nadie, pero Félix Pérez no es conocido por sus grandes virtudes defensivas, sin embargo, vean, la siguió todo el tiempo, supo dónde estaba y de un brinco, terminó quedándose con la misma bien arriba. Pero hay que decir, John, que el Félix Pérez... Y ahora nuevamente a terrenos de la derecha va Félix Pérez, se lanza de cabeza. ¡Y cogió la bola! ¡Qué bárbaro! Bueno, si no es muy buena la defensiva, a mí que me lo den para un equipo. ¡Qué bárbaro! Dos jugadas fenomenales en este novenenini. Yo creo que aquí se lanzó y la protesta estaba más cerca del espectáculo. Al final tiene que corregir porque se lanzó y la pelota y la tomó cerca de la cara. Por poco lo perdemos en la acción. Ahí la va a mover claramente. Se lanza y la protesta casi a la altura del león. Ahora te digo una cosa. Por poco fue... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!